¡Suscríbete! Claro, el oso volvió esa noche, así que encendió el fusible y le tiró la carne al suelo. ¿No irá usted a decir que ese oso se comió la carne? ¿Qué se la comió? Carne, pólvora y fusible. ¿Y qué pasó después? Pues el oso fue a sentarse junto a la puerta. Y al explotarse, llevó todo el frente de la casa de Henry. Voy a tener que acordarme de eso para contarlo en mi clase cuando empiece otra vez. Seré la maestra más popular de la escuela. Oh, señorita, cualquiera que sea tan bonita como usted ya es popular sin contar historias. Estoy de acuerdo. Gracias, contestable. Gracias, señor Boone. Ambos son muy galantes, caballeros. ¡Ambos! Baja, cochero, y no intentes hacer nada. No lo intentes, señor Boone. No fallaría a esta distancia. Lo sé, señora. No pensaba hacer nada sin su permiso. ¡Hola, baby! Hola, Zully. ¿Qué nos traes esta vez? Este que va en camino de pagar sus impuestos. Ah, iba a Richmond. No veo la razón para que no pague aquí. Y este gordo, que está tan tranquilo. Es de la ley. Bueno, caballeros, afuera. Deberían entregarse antes de que sea tarde. ¿Has oído eso, Zully? ¿Quiere que nos entreguemos a él? El contestable es un hombre muy gracioso. Seguramente ya no les pareceré tan gracioso cuando cuelguen de un poste. ¿Tuviste que esperar mucho? Unas tres o cuatro horas. El indio me llevó tu mensaje esta mañana. El otro caballero vendió una carga de pieles antes de comprar el boleto para la diligencia. Trae el dinero con él. ¿Dónde está el dinero? Arriba. Está mintiendo, David. Lo trae en el cinturón. Yo misma lo vi cuando lo estaba escondiendo. No me gusta que me mientan. Ahora démelo. Vaya, usted sí paga muchos impuestos. Eso basta para comprar el anillo de brillantes que me prometiste. Así es, Zully. Siempre hablando de joyas y una linda casa con sirvientes para ella. ¿Qué tiene de malo, eh? Cariño, tú tendrás lo que quieras. ¿Contestable? Espero su contribución. Recójalo. Se lo dije a él. Así está mejor. Mucho mejor. ¿Cochero? Quédese con él. Tómese un trago a mi salud. ¿Qué hay en el compartimiento de equipajes? ¿Quieres? Bájelas. Arroja la soja también. ¿Los vas a atar? Creo que el condestable necesita un poco de ejercicio para que baje de peso. ¿Ahora quién está usando una soja, eh? Como perros en una trailla. Cochero, quiero que lo lleve a buen paso. Si no lo hace, lo voy a estar esperando en su próximo viaje. ¡Tierra, tierra! ¡Tierra! ¡No se detenga a tu ritmo! ¿Lo oyes? ¡Vámonos! Sí que se tomó su tiempo para parar, ¿eh? Ya oyó lo que él dijo y, ¿sabe, amigo, prefiero verlos correr un poco al que me maten? ¿Cómo está usted? Estoy bien. Vamos, señores, suban al coche. Cochero, dése vuelta. Vamos a regresar. ¿Está usted loco? Nada de eso. Dele vuelta al carruaje. No, señor. Yo no. Como oficial de la ley de orden... Señor, ninguna ley me obliga a ser loco. Esta es mi ruta de costumbre y ya oyó lo que ese hombre dijo. Sí, ya sé. Señor Poon, trataré de recuperar su dinero. Si a usted no le importa, señor Blackstone, lo haré a mi manera. Me encantará su compañía. ¿Ya se siente mejor? Sí. Vamos. 640 dólares en oro. Mejor que robar un banco. No olvides que las pieles deben valer bastante. Sí. Déjame llevar el dinero, ¿sí, David? Con él me siento como una duquesa. Claro, ¿por qué no? Somos socios, ¿no? Bien, duquesa, pongámonos en marcha. Aguarda, Zully. ¿Por qué paramos? Vamos a separarnos. ¿Qué? Sí, tomaremos direcciones distintas. Pero no me pensarás abandonar. Claro que no, qué tontería. Vas más rápida que una tormenta. Solo voy a vender estas pieles. ¿Y por qué? Porque valen dinero. No podría venderlas en Salem, no me tomarían por un trampero. Así que he pensado venderlas por aquí. ¿Ves algún sitio para ello? Yo solo veo árboles. Hay un puesto de cambios como a 10 millas valle abajo. Iré a venderlas y nos reuniremos en la cabaña. Voy contigo. Eso nos haría sospechosos. Una mujer bonita con un trampero. ¿Dónde se ha visto eso? ¿No confías en mí, Zully? No me gusta separarme, es todo. Tú vas a llevarte el dinero. Eso es una garantía para ti. Creo que ir contigo es mucho más seguro. ¿Cuánto quieres que te den por ella? Cariño, soy asaltante, no trampero. No tengo la menor idea. Tal vez no valgan el riesgo. Ese condestable que iba en el carruaje puede estar en busca nuestra. ¿El Gordon Flon? No, ya estará cerca de Richmond, corriendo detrás de la diligencia. Cariño, ¿por qué te preocupas? Ni siquiera tiene un arma. No lo sé. Sigue por ese camino. Te veré en la cabaña. Anda. Bien. David se montó aquí. Está claro cuál caballo llevaba. Él se fue en esta dirección. Y lo hizo por este lado. Yo le debo algo a ese Dave. Así que si no le importa, voy a seguirlo. Como usted quiera. Por lo que vi de Sully Wells, no va a dejar el cinturón con el dinero muy lejos de ella. ¿Por qué se separaría? No lo sé. Hay una estación de cambios allá abajo. Tal vez Davey fue a vender las pieles. Pues habiéndose separado, no será más fácil. Recuerde que él está armado. De sobra lo sé. Si logra alcanzarlo, espéreme en la estación de cambios. Yo iré allá. Un momento. Creí que iba perseguida la chica. Así es. Ya vas a llevarlo. No se le ocurre disparar desde el caballo. Suéltame, borila, que no me deja respirar. Por lo que me concierne, quiero mi caballo, mi libre y el minero. No necesito contarlo, está todo. Si no le importa, terminaré. ¿Cree que le miento? Usted me ha dado muy buenas razones para creerlo. La próxima vez que le dispare, no voy a fallar. No habrá próxima vez. Conmigo no apueste que va a perder. Tenía razón. Está todo. ¿Dónde creía que lo iba a gastar? ¿Aquí en la montaña? Supuse que tal vez usted le había dado algo a David para que lo gastara en el puesto de cambios. ¿Quién ha hablado de puesto de cambios? Fue allá, ¿no es así? ¿Y por qué cree que yo se lo diría aunque lo supiera? De cualquier manera, iremos allá. Venga, le ayudaré. Yo no voy. Usted va a ir, le guste o no. Así que, si quiere ir como un perro al final de una cuerda, es cosa suya. A mí personalmente no me importa. ¿Cuál es la prisa? Tenemos una cita con un contestable de Virginia. Pues no pierda su tiempo, amigo. Si él ha ido tras de David, ya debe estar muerto ahora. Está bien, ya se ha divertido bastante. Bueno, Zully, póngase de pie. Aquí estoy, encantada. Pues le aseguro que no lo va a estar por mucho tiempo. Y ahora, muévase. No lo haré. Bien, empieza a caminar. No pienso dar ni un solo paso más. No lo quiero. ¡Maldito oso! Esta no es forma de tratar a una dama. Zully, usted puede ser muchas cosas, pero dudo que sea una dama. ¡Majadero! Y no esté buscando cuchillo en mi cintura. Yo no lo llevo ahí. ¿Tiene familia, señor Boone? Sí, ¿por qué? Para mandarles un mensaje cuando ustedes aparezcan. Muy gentil de su parte. Lo haré encantada. ¿Cuántos años tiene? ¿Eso qué importa? Es lo bastante mayorcita para distinguir entre el bien y el malo. Oiga, amigo, no empiece usted con sermones ahora. Pudo haber hecho algo mucho mejor en su vida. Estoy haciendo lo que quiero. O debía haberme casado para tener un montón de chiquillos y estar encerrada dentro de una casa, ¿no es así? Bueno, eso es precisamente lo que le gusta a la mayoría de las mujeres. No soy como la mayoría. ¡Cuidado, una serpiente! ¡Se cuesta! ¡Se cuesta! ¡Se cuesta! Ya estará satisfecho. ¡Mire lo que ha hecho! Dije que ese caballo le tenía miedo a los disparos. Usted lo hizo a propósito. Lo que quería era ahogarme. ¿En tan poca agua? Eso es, en tan poquita agua. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí parado viéndome? Oiga, no ve usted que estoy congelándome. No estaría mal. Escuche, quítese esa ropa y póngala a secar. Tenga. Póngase esto. Yo pondré una humera. Póngase esto. ¡Vamos! 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 para que yo esté seguro de que está ahí. Tardo o temprano lo conseguiré. La próxima vez tendré suerte. De ahora en adelante usted va a estar delante de mí para que no se escape. Y mueva esas ramas. Usted va a desear haberme matado en lugar de usar el rifle para asustar al caballo. Yo no quiero matarla, Zully. Quiero entregarla al condestable. Después de eso tengo otras cosas que hacer, como pagar mis impuestos en Richmond. Jamás logrará entregarme. Y ese condestable nunca podrá agarrar a David. ¡No! 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 ¡Vamos! ¿Está mejor? ¿Qué puede importarle eso a usted? Nada. Solo quería conversar, eso es todo. Y ahora déme las manos para atarla. Y creo que usted sabe por qué. ¡Oh, no! Espere un momento, por favor. Yo me portaré bien. Puede atarme después. Podemos sentarnos y... y conversar, ¿quiere usted? ¿Está bien? ¿De qué hablamos? ¿Usted solo cree que yo soy... una perdida? Pues tal vez lo soy. Pero no es culpa mía. No siempre he sido así. El culpable es David. ¿Sabe? ¿Sabe? Yo vengo de una muy buena familia, señor Bull. Ah, sí, sí, mi familia, mis padres, eran pobres, pero me dieron siempre todo lo que pudieron. Y luego... Y luego... Cuando... Cuando... Cuando fui lo suficientemente grande, fui a trabajar como sirvienta en Filadelfia, para ayudar a mis padres. Yo jamás conocí otra cosa que no fuera a trabajar y trabajar desde la nochecera hasta que amanecía. Y así año tras año. Yo nunca tuve nada para mí misma. Pero me era igual. Ah, sí. Verá, yo no sabía que había nada diferente a lo que yo conocía. Creía que lo tenía todo. Hasta que conocí a David. Ah, él era diferente. Era diferente a todos los muchachos que yo había conocido en toda mi vida. Decía que para que la vida pudiera valer algo, la única forma era viviéndola al máximo. Decía que había que vivir el presente sin pensar en el mañana. Sí. Él me prometió la luna. Me prometió todas las lindas cosas con las que yo había soñado siempre. Me prometió. Pero yo... Yo no soy... No soy todo eso que usted cree. Yo no soy... A mí me encantaría tener un hogar... Y una familia... Y poder vivir una vida decente. Yo quiero... Quiero que usted lo entienda. Y lo entiende, ¿no es así? Usted no es ningún misterio, Zully. ¿Sabe? Usted tiene una cara noble y llena de bondad. Una cara gentil. Y... Siente simpatía por mí, ¿verdad? En cierto modo, tiene usted razón. ¿Tiene un gran corazón? Entonces... Usted va a ser... Bueno conmigo. Debe tener un gran corazón. Es bueno. ¿Sabes, Zully? Empiezo a creer... Que usted ha equivocado la profesión. ¿Qué? Debería ser actriz. Está bien. Está bien. Ya estoy seca y mi ropa también lo está. Supongo que ahora lo que debo hacer... Es ir tras esos arbustos y cambiarme... Y empezar a caminar como lo hice antes. ¿No es así? Veo que ya empieza a comprenderme. Espero que se encuentre usted con David. Espero que lo mate. Yo le gritaré. Mátalo, David. Dispárale. Muélale la cabeza. Supongo que es exactamente lo que él haría. Claro que sí. Ahora empieza usted a entenderlo, amigo. Esa es precisamente la forma en que David y yo actuamos. ¿Y por eso lo admira a usted tanto? Oiga, yo fui criada de una apestosa casa. ¿La que me decía de Filadelfia? Pues en parte es verdad. ¿Dónde cree que aprendí a comportarme como una dama? Lástima que no aprendiera a hacerlo. Una dama. La que conocí era muy orgullosa y me trataba como una basura. Pero tenía todas las cosas que yo quería. Ahí mismo me prometí que un día yo también las conseguiría. Así que mintió, robó y mató. ¿De qué otra forma iba a conseguirlas? Mucha gente trabaja. ¿Terminó su sermón? Está bien, ya puede atarme. Todo por complacer a una dama. Estación de cambios. No se atreva a hacer ni un solo ruido. Le diré una cosa, amigo. Si David está ahí, no está solo. Y de aquí a esa puerta, usted es un blanco perfecto. No tan perfecto. Porque usted va a ir caminando delante de mí. Vamos. Trata de asustarme. Usted no mataría a una mujer. No intente hacer ninguna tontería. No. Oiga usted, cierre la puerta. Es que alguien viene conmigo. Ah, trae un hombre con usted. Sí, traigo un hombre conmigo. Busco a dos hombres, uno joven y otro mayor. Tal vez el joven vino a cambiar pieles. Nadie vino a cambiar pieles. Nadie ha venido a cambiar pieles. Todavía. ¿Busca algo contestable? ¿Una trampa, tal vez? ¡Aaah! ¡Aaah! Oiga, siga tocando, pero oiga. Ese hombre me tiene prisionera. Pero yo quiero escaparme. Siga tocando. Quiero que usted me ayude a escapar. Tiene que hacerlo. Le pagaré. Él tiene el dinero. Lo repartiremos. Me ha robado, es mi dinero. No sé si pueda ayudarlo. No hable alto. 50 dólares. Oyo eso. Le daré 50 dólares. Muy bien, 100 dólares entonces. Es mucho dinero. Usted solo tiene que ayudarme a escapar y yo le daré 100 dólares. Es una gran oferta. 100 dólares. ¿Qué crees, señora? Uy. Deje de hacer ese ruido. Para esa música. No le haga caso, amigo. La señora está un poco nerviosa. Un trago de ron. Tomará agua. He ordenado un trago de ron y eso es lo que voy a tomar. Agua. Tiene bastantes problemas. A ver. ¡Dame eso! A usted parece que le gusta mandar, ¿no es así, grandulón? Si quieren pelear, vayan afuera. Muy buena idea. Escuche. Odio tener que atarla, pero lo haré si usted no se comporta. Solo espero que David llegue aquí. Yo también. Eso espero. ¡David! ¡Cuidado a David! ¡Es posible que tiene un arma! ¡No te voy a dejar! ¡Oh, no! Nosotros esperábamos a otros, ¿verdad? Un par de jarras de ron. ¿Ustedes quieren tomar con nosotros? No, gracias. Yo hablaré por mí misma. Oh, sí, señora, que sean tres jarras de ron. Es lo que me gusta, una mujer realmente independiente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! No tiene muy buenos modales, amigo. Además, la señora quiere tomar con nosotros. ¡Toque! ¡Toque algo! ¡Toque algo rápido! ¡Rápido! ¡Quiero bailar! ¡Vamos, toque! ¿Bailamos, amiga? ¿No? ¡Bailase muy bien, eh! ¡Pues usted lo hace mejor! ¡Uy, yupi! ¡Eso es! ¡Me gusta bailar con usted! ¡De grasa, eh! ¡Ya no lo aguanto! ¡Quítame la tesilla! ¡Tiene dinero! ¡Mucho dinero en su cinderón! ¡Quédese con él y déjenme escapar! ¡Esto sí que es maldad! ¡Yui! ¡Para la música! Ya puedes soltarla. No se lo diré dos veces. Lo entiendo. Tiene usted celos, ¿verdad? Ahora, vámonos. Y no me dé más problemas. ¿Problemas? ¿Quién los quiere? Ella es divertida. Eso es todo. ¿No es así, Matt? Solo nos divertíamos. Yo no me metería entre un hombre y una mujer. No haría eso. ¿De acuerdo? ¿Amigos? Usted se equivoca, amigo. Se lo aseguro. No queremos problemas. Abra la puerta. Aléjese. Ven. Este. Van al este. Sí. Y la mujer dijo que él traía mucho dinero. Y además, ella es una mujer muy bonita. Yo siempre he querido ir en esa dirección. Sí. ¿A dónde vamos? A Richmond. ¿A Richmond? ¿Y el conde estable? Oh, sí. Algo le ha pasado a él, ¿verdad? Seguro que sí. De no ser así, estoy segura de que hubiera llegado al puesto de cambio. Oh, vamos, amigo. Mire, los dos estamos desilusionados. Así que, ¿por qué no lo olvide a todo? Ya tiene su dinero. Es mejor que se vaya a Richmond, pague sus impuestos y me deje libre, ¿sí? Bueno, David es listo. Él sabe que algo anda mal y vendrá a buscarme. Y cuando lo haga, si nos encuentra juntos, los únicos que iremos a Richmond seremos David y yo. Allí nos gastaremos todo su dinero. Y usted se va a quedar tirado por ahí en una zanja con una bala en el cuerpo. Así es como va a acabar, amigo. No tenga la menor duda. ¿A quién va a entregarme ahora? ¿A un hombre muerto? ¿David? ¿Dónde está David? ¡David! ¡No! Bueno, hace usted un buen blanco a la luz del fuego. ¿Se preocupa por mí? No. No, así quedaré libre antes de lo que esperaba. David verá la fogata a una milla de distancia y vendrá aquí. Es lo que espero. No tengo tiempo para ir tras David, así que espero que él venga a mí. ¿Me está usando de cebo? Adivinado. Es gracioso. Usted pone la trampa y el que va a caer en ella es usted. No es lo que tengo pensado. ¿A dónde va? Estaré por ahí. ¿Por qué cree que no gritaré avisándole? Usted grita y yo disparo. No quiero matar a David, solo capturarlo. Así que piénselo. ¿Cuánto esperaremos? Depende de David. Debimos quedarnos allá. Probablemente David esté vigilando el puesto. Yo creo que David sabe perfectamente dónde encontrarnos. Vamos a verlo. Tenemos compañía. No, no, no. ¿Baby? ¿Le vi? Es Yuval. Está sola. Vaya. Miren quién está ahí. ¡Vaya! Me alegro mucho de vernos a los dos. Vengan, vengan, hay buena comida. Debimos traer al violinista para acabar el baile. ¡Vamos, sírvanse! Me alegro de tener tan buena compañía. Está delicioso. ¿Y su amigo? Aquí estoy. Bueno, nosotros solimos la comida y... Tal vez pueda darnos un poco. No hemos probado un bocado en todo el día, y eso es verdad. Deben tener hambre. Esto se ve muy rico. Y jugoso. Amigo, usted nos trató mal. Solo nos divertíamos. Él es un hombre muy duro, muchachos. Le gusta que le rueguen. Sírvase. Está muy sabroso. Mucho mejor que la comida de la India. ¿Sabes? No quisimos insultarlo a usted y a su mujer allá en la taberna. Es la verdad. No soy su mujer. No me diga. Y él no es nada para mí. Vaya. Es muy interesante. Oiga. ¿Quiere venir con nosotros? Ah. Ella se queda. Si ya terminaron de comer... Váyanse. Yo no presioné las cosas antes, amigo, porque supuse que ella le pertenecía. Pero de no ser así, la cosa es diferente. Nada es diferente. Yo no discuto con un hombre armado. Váyanse de aquí. Rápido. Seguro, amigo. Seguro. ¡Encárgate de Elfa! Déjame. Suéltame. Suéltame. Él tiene el dinero escondido en el cinturón. Si tiene el dinero, puede esperar. No. Suéltame. Suéltame. Quiero. Ah. Ah. ¡Vámonos! Ya, todo está bien. No molestarán más. Está herida. Vamos a llevarla para ver mejor. No. La broma fue para mí. Traté de acuchillarlo y quedé herida. Tranquilízese. ¿Se siente mal? No lo sé. No me duele demasiado. Tenga. Tome un trago. Gracias. Va a necesitar atención médica. Sí. ¿Puede caminar? ¿Hasta dónde? Tenemos que estar lejos cuando esos dos despierten. Nos seguirán. No creo que lo hagan si están descalzos. No, no. ¿Está mejor? Señor, usted supo vendarme muy bien. Solo detuve la hemorragia. ¿Qué habrá pasado con nuestros amigos? Creo que desistieron. No hay señales de ellos. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué cosa? Salvarme. Yo les dije que usted tenía el dinero. Lo sé. ¿Pero por qué? Usted se deshizo del otro. Tiene el dinero de sus impuestos. ¿Por qué vino a salvarme? Después de todo lo que le dije. Usted podía haber dejado que yo recibiera mi merecido. Pude hacerlo. Ay, ya sé. Me quiere como carnada para agarrar a David. En parte, sí. ¿Y la otra parte? Pues hay cosas que uno no debe permitir. Un hombre debe tener algún respeto por la mujer. ¿Por una mujer como yo? Por una mujer como usted. Ah, mi hijo. Creí que lo sabía todo respecto a los hombres. Pero no logro entenderlo a usted. ¿Qué va a hacer? Tengo que ir a pagar mis impuestos. ¿Así que se va a Richmond? No puedo elegir. ¿Y qué conmigo? No puedo dejarla sola. La llevaré al doctor. ¿Es tan malo? Aún no. Pero lo será si no se atiende pronto. ¿Y si no puedo caminar? Sé que no puede caminar mucho. Por eso debo encontrar a David. Él tiene un caballo. Falta mucho para esa colina. ¿Podrá hacerlo? ¿Aún cree que podrá? Deme... 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 Un minuto. Un minuto de descanso. Necesito... Necesito a David. Él podría ayudarme. Sí. David me haría reír. Él siempre sabe lo que yo quiero. Fuimos hechos el uno para el otro. Él tiene algún diablo dentro también. Él... Eso parece ser algo romántico. Esa es la palabra que yo buscaba. Ha visto a un perro rabioso, Zully. Eso es David. Tal vez un día se vuelva contra usted y entonces lo va a conocer. ¿Qué sabe usted sobre él? No mucho. Excepto que vi su mirada cuando golpeó al contestable y el placer que sintió cuando nos ató al coche. Tiene pasta de asesino. Lo mismo hará con usted si es que no lo ha hecho yo. No resultará. No hay nada en la tierra que me pueda poner en contra de David o a David en contra mía. Zully, soy David. Quítate del camino. Zully, ¿estás bien? Ella está bien, pero no lo estará si no te irá a su arma al suelo. Vamos, dispara a David. Él nunca disparará contra una mujer. No te preocupes, Zully, lo haré. David, ven aquí. Yo tengo su arma. Todo está bien. Ya no podrá dispararte. David. Eres grande, Zully. ¿Dónde está el dinero? Él lo tiene dentro del cinturón. Ya empezaba a creer que no iba a encontrarte. Yo también empezaba a pensarlo. ¿Qué te pasa? Estoy herida. Te vas a morir de risa cuando sepas que yo sola me clavé el cuchillo. Anda, ayúdame. ¿Estás grave? Estaré bien en cuanto me ponga de pie. Tienes que llevarme al doctor. ¿Al doctor? Sí. Tienes que curarme. Creo que... que se me abrió la herida cuando le pegué con la roca. No puedo llevarte a un doctor, Zully. Lo más probable es que me busquen por la muerte del contestable. Está bien. Está bien, podemos llegar a la cabaña. Ahí estaré bien. Tú no puedes caminar. Cabalgaré. Tienes un caballo. David. Somos amigos. Tú y yo somos socios. Eso era antes de que te hirieras. David, no puedes dejarme aquí. Comprende, no tengo alternativa. Bueno, debo viajar rápido en adelante. Mi caballo no aguanta a los dos. Todo lo que solías decir. Todas tus promesas. Sobre todas las cosas bellas que íbamos a tener. Y sobre lo mucho que me amabas. Yo creía que tú eras algo realmente especial. Zully, volveré por ti en cuanto pueda. Ya no es necesario que mientas más. El señor Boone dijo que me traicionarías algún día. Tenía razón. Lárgate de aquí. Ya no quiero ver tu asquerosa cara. No hasta que acabe con el señor Boone. No quiero que vaya detrás de mí. No lo hagas, David. No me provoques. ¿David? No te atreverías, Zully. Trata de impedirlo, verás. ¿Está listo? Es un largo camino a Richmond. Y usted tiene que pagar sus impuestos y entregarme a la ley. Lo siento, Zully. Lo siente. No puedo olvidar que usted me salvó la vida. Mi primera buena acción. Tendrá tiempo para hacer más. Vamos. ¿No va a atarme? Ya no lo creo necesario. La OTAN Cosí parte superior. Neuta para parecer alimento de mi Linkedil. ¡Suscríbete al описании! La OTAN ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eronta spacedidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Plютas! ¡Suscríbete al canal! ¡Se� prepareicht al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!